Escribiré con tu nombre en mayúsculas Más que sea tan grande como tú Me confunde estar así, el tenerte aquí Casi estoy culpándome de poder decirte que Tú estás dentro de mí y te defenderé Con valentía y fe Así por aquel amor que ayer no te tuve y te negué Que hoy existe contigo en mí Le pondré a mi entusiasmo corazón Sin inhibidores, frenos ni temor Que no fue casualidad vernos hoy aquí Vivos y conscientes de continuar diciendo que Tú estás dentro de mí y te defenderé Con valentía y fe Así por aquel amor que ayer no te tuve y te negué Que hoy existe en ti y en mí Amo tu forma de ser Porque eres parte de mi pie Eres mi pie No, 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 no Así por aquel amor Así por aquel amor que te negué Así por aquel amor que te negué Que lo quise darte ayer Por fin Por fin existe en ti y en mí Escribiré Tu nombre en mayúsculas Gracias Gracias Fuerte Gracias Gracias por ver el video.